La muerte de Noah de tres años anoche en San Nicolás con el narcotráfico de Rosario, por la cercanía. Me escribe Miguel Ángel Pierri, uno de los abogados penalistas que más conoce los pasillos del crimen de la Argentina y me pone, cada vez, a ver qué te parece, cada vez nos parecemos más a México, donde casi lo más peligroso es la policía, dice Pierri. Rosario, la policía es carácter del problema, hay disputas de territorios y de operaciones. ¿Es para tanto? A ver, está re complicado. Lo dijo hace poco, cuando dijo la nota, acordate, a Nicolás Escobar, al sobrino mayor de Pablo Escobar, que lo tuvimos en el programa, lo dijo, que están pareciendo a lo que fue el comienzo de mi tío. ¿Lo recordás eso? Bueno, pero la diferencia con México, México, por ejemplo, hace un asesinato de un percalde eléctrico. Repetí que te escuché mal. Que, por ejemplo, en México ayer, mataron a un alcalde, por el tema también del mundo del narcotráfico. ¿Y vos decís que ese límite no se cruzó todavía en la Argentina? Igual, de todas maneras, el gobernador de Santa Fe estuvo amenazado, ¿no? Sí, no había. Era el lugar de residencia. Bueno, la propia María Eugenia Vidal no tuvo que refugiarse cuando fue gobernadora de la provincia, en una base aeronáutica. Digo, no sé... Esperá, para... Bueno, para vos eso... Para mí esto, yo o eso, ya te vuelvo a repetir, para mí los políticos cuando quieran cortar la cosa la van a cortar. Cuando quieran. Cuando quieran. A ver, desarrolle dos puntos. Los políticos cuando quieran cortar la cosa la van a cortar. Son parte también... Pero yo creo que, Diego, esto no hay que engañar a la gente. Vos tenés un problema inmenso que te lo superó a todos los partidos políticos, a todos los que fueron presidentes, gobernadores o el narcotráfico. No es que se está vendiendo palopa hace un año, seis años, quince años. El narco llega a ser narco porque lo dejaste. Si no, no llega. Perdóname que vuelva al punto, ¿eh? Pero acá, estas cosas pasan porque hay policías comprados, ¿no? Los que tienen que vigilar son parte del problema. No digo todos, ¿eh? Porque me imagino que los que habrán buscado a estos anoche, con los que hablaste, son tipos de vocación, ¿no? ¿Policía? ¿Suelo? Bueno, policía, está bien. A ver, yo te cuento. A quién estaba, y no tendría que dar los nombres, pero estaba, el general Villar, jefe de la policía de la provincia, estaba Daniel Agüero, el director general de investigación de toda la provincia, Matías López, otro com... Es decir, estuvieron toda la noche buscando estos dos sucios y terminaron encontrándolos, pero le tenés que meter esa presión es que estén los tres jefes metidos ahí en el lugar. ¿Qué digo yo? ¿Es policía la corrupta? ¿Es policía corrupto? Sí, claro. Hay policía que laburan bien, sí, claro, pero nadie habla de la política, los jueces, los fiscales, los concejales, los punteros políticos, nadie habla de eso. Y bueno, es un sistema, por eso nadie lo desarma, ¿no? Porque de alguna manera todos están embarrados, ¿no? O no sé si todos están embarrados o todos viven de eso. Ah, claro, lo cual es lo mismo o peor, ¿no? Bueno, ¿me aguantás, Nahue, un cachito si podés, me aguantás, que abrimos las redes, abrimos el WhatsApp, Lu, demos bien la información así la gente nos empieza a escribir. Sí, obvio, nos pueden mandar mensajes al 11 50 50 33 00 y comentarnos qué opinan sobre este tema. 11 50 50 33 00 o si no, arroba alerta punto 24 7. Me gustaría preguntarle a la gente, sin ser tendencioso, ¿qué hay que hacer con estos dos delincuentes? Qué pregunta, ¿eh? Que nos contesten a las redes sin malas palabras, nada. ¿Qué hay que hacer con estos dos delincuentes que mataron a nosotros? Qué pregunta. Bueno, repetimos, 11 50 50 33 00 es el WhatsApp o si no, Instagram, arroba alerta punto 24 7. Bien, nos vamos a San Nicolás con Silvia D'Angelo, periodista local que tiene toda la información acerca de este caso y sobre todo para respondernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se llegó a la muerte de Noah? ¿Hubo preaviso? ¿Se podría haber evitado? ¿Cómo está Silvia? Diego, Carlos, Lucía y Nahuele aquí por Alerta 24 7. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros aquí, como ustedes imaginarán y como lo estaban manifestando hace un ratito, estamos conmocionados, todos conmocionados. No es común en la ciudad que sucedan hechos de este tipo, es decir, creo que un caso de una criatura muerta en una balacera tiene un antecedente de hace 30 años atrás o un poco más, es decir, que no es común que esto pase. Y sí, bueno, como bien decías, las personas que están involucradas, los dos hermanos, Gaitán, que son quienes están aprendidos por este hecho, tienen antecedentes, ambos por distintos delitos. Entre ellos, bueno, habían purgado una condena, uno de ellos a seis años, justamente por narcomenudeo. Yo por ahí decir, hablar de narcotráfico es un poco fuerte la palabra porque no son, digamos, vendedores tan importantes. Sí, comercialización de estupefacientes, no es la figura legal, pero también hay causas por abuso de armas, por amenazas agravadas, digamos. Eran delincuentes, sí, no eran capo narco, pero eran delincuentes al punto de poder matar como lo hicieron. Justamente, llama la atención, digo, por ahí tienen 25 y 26 años y los antecedentes empiezan desde los 18, y creo que la cantidad de hechos en los que fueron procesados, condenados, y la cantidad de ingresos que tienen a la policía, llaman enormemente la atención. Decía, Anahuel, recién que uno de ellos salió en libertad de Batán hace apenas tres meses. ¿Tenés información respecto a qué, en qué condiciones, digamos, sale? Bien, bueno, ya tengo entendido que había cumplido, por lo menos, parte de esa condena. Sí, estuvo primero alojado aquí en la unidad penal número 3 y después fue trasladado a la cárcel de Batán. Y allí, bueno, fue liberado, tengo entendido, en las condiciones normales en las que se puede acceder a la libertad. Lo que por ahí llama la atención, digo, con tantos antecedentes, con tantos hechos, que no haya tenido una condena por ahí un poco más, digamos, más importante en cuanto a años. Silvia, al ser dos hermanos, si vos sabés que la idiosincrasia de las ciudades es conocer a los delincuentes, más si son así tan picantes, ¿los conocían, sabían, conocían a los hermanos Gaitán? No, en el ámbito del barrio, de ese barrio de la zona oeste, de la franja barrial del barrio San Francisco, justamente de donde eran, sí, eran muy conocidos, son muy conocidos. Pero a nivel ciudad no los conocíamos tanto. ¿Es un lugar peligroso? Ingresos y egresos. ¿Es un lugar peligroso, Silvia, esa zona oeste, digamos, de San Nicolás? Son lugares conflictivos, son lugares conflictivos. Por ahí no podemos, no sé si calificarlos como peligrosos, pero sí son zonas conflictivas. Hay una parte de la zona oeste de la ciudad y una parte de la zona norte de la ciudad que por ahí acostumbran a dirimir los conflictos con balaceras. No con este resultado terrible, pero por ahí suele suceder. ¿El narcotráfico llegó a San Nicolás? ¿El narcotráfico rosarino, me refiero? Sí, el narcotráfico rosarino intentó poner sus patas en la ciudad. Por ejemplo, bueno, está el clan de los monos, el rosario, las famosas diablas, las hermanas Leguizamón que intentaron de alguna forma entrar. De hecho, habían empezado a fincarse aquí, pero la labor que llevó adelante la fiscalía, la fiscalía de la doctora Verónica Marcantonio fundamentalmente y de la policía, los apresaron, los procesaron y están todos detenidos. Eso fue abortado rápidamente porque era una preocupación muy grande la cercanía de Rosario con nuestra ciudad, el hecho de que no había antes demasiados controles y ese ida y vuelta era permanente. Es decir, se hizo una política bastante importante y fueron detenidos varios. Inclusive, bueno, se incautó bastante droga en algún momento y están todos detenidos. Pero siempre queda algún resabio. En este caso, son residentes de aquí, de la ciudad, son oriundos de ese barrio. Es decir, que no tendrían conexión rosarina, más allá que obviamente si vendían drogas. Es casi con seguridad que la conviven en Rosario. Perfecto, Silvia. La verdad, impecable la información. Son nuestros puntos de referencia en San Nicolás, sobre todo en vistas a esta marcha no que seguramente la familia convoque cuando pase este momento de duelo punzante por la muerte reciente del pequeño Noah de tres años. Así que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí. A ustedes. Un abrazo. En agua, querido, me abuso de tu confianza. Bueno, nos esperás un cachito y volvemos con vos con tema Loan, que hay muchas novedades también. Bueno, bueno, dale, dale. Quería contestar a Silvia. Ah, bueno, dale, dale. Cerralo vos, dale. Cerralo vos que trajiste la data. Dale, sí. No, no, no. Por una cuestión de que si está Silvia al aire, sí, porque quiero que la última palabra la tenga esa, pero si salió ya está. No, está bien. Ya se ha cortado. Contestá, contestá. ¿Qué querés sumar? ¿Qué querés corregir? No, no, no. Que me parece que... No, me parece que, Nicolás, yo entiendo la postura de la colega, está bien. Sí hubo procedimientos, pero no es que se desbarataron la banda en San Nicolás, sino que las grandes cabezas del narcotráfico sí siguen estando y siguen operando en San Nicolás. Está bien. Si no hablemos del barrio Foná, todo eso, que, bueno, uno que conoce el palo sabe cómo operan y cómo están trabajando. Y que la ley del narcotráfico, la ley 23.737, tener 300 bolsitas y la balanza de precisión es narcotráfico, no es chiquitaje. ¿Sí? Eso nada más. Sí. Aclarado, aclarado. Claro. Gracias por ver el video.